Ya va, este Estudiante Ah, verdad, sí, tengo que empezar Para todo porque me ayuda a gerenciar mi tiempo A ver una información útil Para las ramas de casa Trabajadores, estudiantes Ok Tengo un poco atrás Cierra tu mano Su cara Dos En su rostro Señor Rafael Falto Mayra porque hoy tenía que ir al JM Ok, preparados, grabando Dale Baja la caqueta Hola, mi nombre es Reina Sedeño Soy estudiante de comunicación social Ya en el noveno semestre Me parece importante Ah, ¿sigo? Sí, sí, sí Ah, ok Esto va para los Blue Packs Hola, yo soy Reina Sedeño Soy estudiante de comunicación social Ya en el noveno semestre Me parece muy importante La información que ofrece el programa Gerencia para todos Tanto para las ramas de casa Trabajadores Y yo como estudiante Una información ligera Y fácil de manejar Para cualquier tipo de público Trabajadores ¿Vean? Trabajadores Trabajo Y también Trabajadores